Desde 2018 que hemos formulado RASIF, hoy en 2023 hemos conseguido construir y co-construir un proyecto, un ecosistema donde intentamos responder colectivamente a una problemática grave de la vulneración de derechos y las violencias que viven los menores y los jóvenes en movilidad entre Marruecos y Cataluña. En el proyecto RASIF trabajamos sobre todo con chicos marroquíes y en dos territorios en Marruecos, esencialmente Casablanca y Tanger y su región. Ahora mismo empezamos a trabajar también en Nador, otra ciudad muy fronteriza donde hay mucha inmigración, pero aparte en la población estamos trabajando también con migrantes subsaharianos y que no sean marroquíes, pueden también ser sirios o de otras nacionalidades. 640 jóvenes menores han sido atendidos por el proyecto, ha habido más de 70 menores que han podido reencontrarse con sus familias. En Cataluña hemos conseguido hacer partícipe los jóvenes extutelados a ese proceso de concienciación y de expresión de sus derechos en un trabajo muy interesante de investigación, acción participativa. El grupo motor que estamos haciendo y trabajando, hemos hecho una formación para ubicarnos, hemos hecho entrevistas, hemos hecho vídeos por las calles donde se juntan los inmigrantes, específicamente a los marroquíes, hemos hecho historias de vida, hemos hecho una carta diciendo unos puntos que son importantes para una inmigración. Fue una buena experiencia y me ha gustado y espero que haya más oportunidades y servicios así.